Este es, este es, un tema de estreno Y escúchame guitarrita Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón, sin consultar Me hiciste amar, lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar Voy bien cuidado, cuéntalo bien Si la has robado, cuídame, quiereme, bésame, vímame Mi corazón es delicado, tiene que estar Voy bien cuidado, cuéntalo bien Si la has robado, cuídame, quiereme, bésame, vímame Escúchame Porque solo tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón, sin consultar Me hiciste amar, lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar Voy bien cuidado, cuéntalo bien Muy bien cuidado, cuéntalo bien Si la has robado, cuídame, quiereme, bésame, vímame Mi corazón es delicado, tiene que estar Voy bien cuidado, cuéntalo bien Si la has robado, cuídame, quiereme, bésame, vímame Si la has robado, cuídame, vímame, 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 vímame Mi corazón es delicado, tiene que estar Voy bien cuidado, cuéntalo bien ¡Gracias!